Buenos días Hoy es un día especial porque hoy se estrenó Don't Worry Darling Por fin, o sea, parece que ha sido un poco eterna la espera para que salís esta película, ¿verdad? Pero bueno, hoy voy al cine No sé si escuchar el single, no creo que lo escuche, en plan la canción que acaban de sacar Florence y Harry Que la han sacado para la peli, no creo que la escuche En plan... Es que no me quiero hacer ningún spoiler, igual que ayer hicieron un adelanto por la tele, yo no lo vi No me quiero hacer ningún spoiler de nada Entonces creo que la escucharé cuando ya haya visto la peli otra vez Y sí, vamos a cambiarnos que tengo cloradas así ¿Por qué? Aunque yo lo piense, pero el mundo no se para por Harry Styles Pero para mí sí Afin check I love Don't Worry Y... ostras... Tengo historia Tengo historia Historia de España Estamos yendo al colegio y ahora tengo historia de España Creo que ya lo he dicho Vale, se me ha olvidado decir que hoy empieza el otoño Mi estación favorita de todo el año O sea, mi estación es que la amo Entonces... Grabaré este otoño Y veréis... Ay, es que... Buah, es que ya me estoy imaginando Hay vídeos Todo guays Bueno, empezaros las chicas Vilmar Que es la serie del otoño Y... Es que amo el otoño Amo el otoño En Londres es otoño siempre O sea que... Miriam se ha escapado ¿Qué es esa? Iba bailando por el supermercado esta tía Ya he salido de clase Ay, 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 que se me cae El móvil Voy a mi casa Tengo muchísima sed Acabo de salir de geografía O sea que estoy un poco... Que ahora mismo no te digo todas las montañas de España Es broma Ni de Guasa Pero... Tengo mucha sed Vale La peli es a las 7 creo O a las 7 y media Estoy bastante nerviosa Repito por el décimo... 80.000 Vez Que no sé de lo que trata La película Porque no me interesaba en ningún momento En mirarlo Prefiero ir sin saber nada Pero... Tampoco he escuchado el signal No sé Voy sin saber nada O sea, no sé absolutamente nada No me he tragado ni un spoiler O sea que... Vale, me veis en esta posición, ¿verdad? Llevo así... Horas Estoy súper cansada Me he dormido un rato Con las lentillas Se puede ver que me arden los ojos y los tengo secos Y ahora estoy viendo Emma Chamberlain Porque... Quiero ser ella Estoy cansadísima Es bueno que me haya dormido ahora Porque os imagináis que me llego a dormir en el cine Chicas, eso sería horrible Horrible Pero horrible Sobre todo la vergüenza Pero bueno Este es mi... Esperad Va a ver el sonido del paraíso Es la cafetera haciendo café Vale Ah, no podéis ver mi outfit Llevo... Pancarones Y... La camiseta de Harry Y botas Vale Nos vamos Vaya Y... No. Ay... Ay... Me he dicho que todo... Le contacté todo... Sobrate aquí Ha venido un hombre asqueroso Es un puto asqueroso Hablarnos O sea... ¿Arenos hombres? A Karola le dice, hola, y Karola, y tenía la mano en plan, toda sucia, daba asco, daba literal, literal, y llega el tala, la saludó y dice, sois amigas, os conocéis, que guapas sois, os conocéis, que guapas sois, os conocéis, os conocéis, a dónde vais, y digo al cine, y dice, invítadme, y yo, no me he hecho nada de eso, ha dicho, invítadme, los hombres dan mucho asco, eh, no sabemos si es esto, Estoy interminable en el museo Le da un beso Eso es mi Coca-Cola, eso Antes de ver más de mi Coca-Cola, bueno, yo voy a grabar un poco más Ahora os voy a presentar mi nueva colección, y es, entrevistando a mis amigas Empezamos con Karola Karola, ¿cuál es tu canción favorita de Harry? Little Freak Slay Esta es Luchi Luchi, ¿cuál es tu canción favorita de Harry? Kiwi 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 Esta es Ichi Y chicos, ¿cuál es tu canción favorita de Harry? Kiwi o Finlake Esa es Nicole ¿Cuál es tu canción favorita de Harry? De Harry, o sea, de todos los álbumes Sí Matilda Oh, ¿estás bien? Little Freak Same Lucía Spin it away Y esa es Aiti ¿Cuál es tu favorita Aiti? Finlake Play La mía es Keep Driving, por si no lo sabíais Hola Tengo un canal de Youtube, seguidme En la descripción La mejor O sea, es que es la mejor Ahora estoy en mes sabático, pero... No vamos a nadar Es que no se nos ve, pero... No se nos ve, pero... No se nos ve, pero... Qué guapa Es que es más guapa, tío No, no... ¡Aaah! ¡No! Guapa Yo también I want more of you I think I want a little you A little you Estoy flipando, tías I think it would be fun Tenéis venido Just think better I love you baby Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha ¡Gracias! Mi cosa favorita sobre el filme es que se siente como un filme ¿Te ha gustado? Mi cosa favorita sobre el filme es que se siente como un filme ¿Te ha gustado? Sí, se siente como un filme ¿Ah que sí? Yo también lo he pensado, estaba como... es una película A ver, es que... Me ha rido, ¿no? Y me dice hola Ah ¿icho? 24 veces o 7 Porque en esos momentos no había enterado Y me dice... Bueno Literalmente, estoy flipando Ha sido un locurote de película Me ha encantado Me lo ha pastado genial O sea, literalmente me lo he pastado tan bien. Florence Pugh es la mejor actriz de nuestra generación. Es mi actriz favorita. Lo dije desde el primer momento en el que vi Mujercitas, dije, esta tía es una grande. Y lo es. Es la mejor actriz de nuestra generación. Bueno, luego Harry Styles lo ha hecho muy bien. Muy bien. Y a mí la película me ha encantado. Me ha encantado. La he sentido súper real. En plan, a mí me ha asustado. Es que me ha encantado. O sea, es que no sabéis hasta qué punto me ha encantado. O sea, quiero verla ahora mismo otra vez. Y no sé, estoy muy orgullosa de Harry. Estoy muy contenta. Me lo he pasado muy bien con mis amigas. Las quiero muchísimo, pero muchísimo. No sé. Me ha encantado la película. Me ha encantado. Mi cosa favorita sobre el filme es que se siente como un filme.